Buenas tardes, hoy en 25 grados les vamos a dar un dato sorprendente. Tejeda, una localidad con poco más de 1844 habitantes, tiene registrados, atención, más de 30.000 vehículos. Es decir, si hacemos un cálculo, tocan 17 vehículos por cada habitante. La gran pregunta que nos hacemos esta tarde es, ¿dónde guardan los coches de los vecinos de Tejeda? ¿Y qué hay detrás de esta cifra tan curiosa? Pero además, estaremos en directo en Galdar, con Pino, la cuponera más divertida de todo el mundo. Con su particular karaoke en mano, va a atender las peticiones de usted. Usted nos escribe la canción que quiere oír en directo. Ahí están viendo el número de teléfono del programa, 686-817-335. Pide usted una canción y Pino la interpreta en directo. Yo que ustedes no me perdí, esta tarde a 25 grados. Les espero en unos segunditos. Estas son solo algunas de las imágenes que les hemos contado en directo aquí en 25 grados. Ha llovido poco en el archipiélago, pero lo poco que ha llovido ha dejado imágenes tan impactantes como estas calles anegadas, por ejemplo, en Lanzarote o Fuerteventura. Pero además, hemos vivido en directo un oleaje sin precedentes que ha inundado barrios como San Cristóbal. Los científicos advierten que son imágenes que se van a repetir con mucha frecuencia por culpa del cambio climático. Hoy analizamos todos los datos. Es el primer robot camarero del mundo. Está en uno de los cruceros más lujosos. Recorre el planeta. Ha hecho escala en las palmas de Gran Canaria. Sabe hacer casi de todo. Atención a lo que vamos a descubrir esta tarde en directo. Es domingo y hoy tenemos con nosotros en directo a la vendedora de cupones más divertida de toda Canarias. Vuelve Pino con su micrófono para alegrarnos la tarde cantando en directo las canciones que ustedes le pidan desde casa. Apunten el número de teléfono 686-817-335. Vayan rápido al móvil. Vayan pidiendo su canción favorita que hoy Pino la canta en directo. Vayan rápido al móvil. Es hora ya de subir la temperatura de la tele como cada fin de semana a 25 grados. Domingo 30 de junio, último fin de semana de un mes que ha dejado de todo. Calor, bochorro, neblina, lluvia. Enseguida vamos a hablar de un asunto que preocupa y mucho, de ese cambio climático y de los efectos que ha tenido a lo largo de estos meses en nuestro archipiélago canario. Pero también es domingo, bueno, pues de ir preparando las maletas para irnos de vacaciones. Yo les propongo uno de los sitios más bonitos de todo el mundo. Guarda un secreto importante, no, importantísimo. Y hasta La Gomera se ha ido, Itiel, porque señores, es el primer huésped en dormir en el hotel de lujo que está a punto de abrir sus puertas. Lo hará esta semana en la isla colombina, Itiel. ¡Qué suerte, eh! ¡Qué privilegiado soy, deciré! La verdad que sí, en este Bancal Hotel Anespa, en la isla de La Gomera, un hotel, como tú dices, de lujo, de cuatro estrellas superior, aquí que está situado en el municipio de San Sebastián de La Gomera. Y yo creo, deciré, ya lo ven, estoy preparado para abrirles las puertas de este hotel. Adelante de esta habitación, adelante, Miguel, para que todos los canarios y canarias puedan visitar conmigo. Yo soy el primer huésped, pues aquí, in situ, soy un privilegiado, pero ya todos los canarios y canarias lo están viendo desde su casa. Fíjate, en esta habitación, esta es La Suite Junior, deciré, una de las habitaciones de lujo que se encuentran aquí en este hotel. Y tú sabes que nosotros, cuando entramos en un hotel, somos muy curiosos y nos gusta abrir todo. Entonces, yo le voy a pedir a mi compañero, Miguel, que venga por aquí, fíjate. Por ejemplo, esta es la ducha, la ducha que está incorporada, fíjate, con la habitación. La habitación, qué maravilla. Es un aspecto, la verdad, bastante romántico. Es bastante romántico porque, claro, cuando vienes en pareja, pues bueno, te puedes duchar aquí y después ir directamente a la cama. La verdad que es espectacular. Esta cama también bastante amplia. ¿Qué se hace cuando se llega a un hotel? Espérate. ¿Probar la cama? Madre mía. A ver, cuéntanos. Esta cama está buena, es decir, esta cama está blandita, me envuelve en la cama, deciré. Mira. Oye, no te quedes ahí, ¿eh? La verdad que está espectacular. Qué mire ahí, ¿eh? Este hotel, pero bueno. No, venga, vamos a seguir porque si no ya me quedo aquí. Ya lo sé, ya lo sé. Vamos por aquí, Miguel. Y para mí esta es una de las joyas de la corona. Vamos a la terraza. Fíjate, porque desde aquí tenemos unas vistas. Qué maravillosas, Canarias. Porque se ve la isla de Tenerife y qué tiempo tan bueno tenemos hoy despejado, que se ve Tenerife perfectamente. Yo estoy con Víctor Gil, él es el director del hotel. Estas vistas son una maravilla. Son impagables, la verdad. Es lo más bonito que tenemos aquí. Queremos que todos los canarios vengan y lo compartan con nosotros. Ahora mismo, porque mis amigos me están hablando, no me para de vibrar el móvil, quieren quedarse en el hotel. ¿Cuánto costaría si me quiero quedar a partir de mañana, que es cuando abro las puertas? Tenemos unas tarifas para la apertura excepcionales. Muy competitivas. Desde 140 euros pueden venir a visitarnos. Pero ITL, para ti, un 10% de descuento. Pero bueno, no solo para ITL, para todos los canarios. 10% para los residentes. Oye, me quedo con esa oferta, Víctor. Muchísimas gracias por decir eso. Yo voy a seguir disfrutando de este Banca del Hotel Anspal, que es un espectáculo. Cuatro estrellas superior aquí, en la isla colombina. Pero antes de despedirnos, que Miguel nos haga ese plano, ese último plano. Estamos en La Gomera, en directo, estrenando el último hotel que abre sus puertas mañana, lunes, de cuatro estrellas. Y desde esa habitación de lujo, presten atención a esa imagen que nos llega en directo. ¡Qué buen clima! Ahí lo ven de fondo, totalmente despejado. Se ve el Tide. Son imágenes que solo se pueden disfrutar en directo, aquí en 25 grados. Menudo día hace hoy en Canarias, ¿eh? ¡Ay, qué bonita es Canaria! Y desde Tenerife tenemos que viajar directamente hasta Galdar, porque nuestra queridísima Pino Karaoke, a mí me gusta llamarla Pino Karaoke, ya está preparada, ojo, para atender a las peticiones de todos los espectadores. Enrique. Eso es, deciré, aquí estoy con la que es la estrella invitada del programa de hoy. Ella es Pino, la cuponera aquí que reparte suerte en Galdar, y no solo reparte suerte, sino que es que además alegra los corazones de la gente cada vez que canta. Pino, ¿estás preparada para el reto de hoy? Es preparadísima, no sé yo, un poquito difícil, me lo van a poner. Bueno, yo creo que lo vas a hacer estupendamente. No sé si deciré si ya tenemos alguna petición de algún oyente. Eso es, Enrique, ya tenemos, vamos a colocar de nuevo, ya vamos a poner de nuevo a los compañeros que colocan el nuevo, el número de teléfono, pero ya tenemos la primera llamada. Atención, se llama Débora, y esta petición llega desde Tacoronte. Hola Pino, ¿qué tal? Mira, necesito que me diques una canción, la de, por ejemplo, Rafaela Carrá, que sé que te encanta, la canción de Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Gracias mi niño, un besito. Eso es, Pino, nos piden hay que venir al sur de la gran Rafaela Carrá. Madre mía, vamos. ¿La tenemos? Vamos a ver, a ver si la tenemos ahí preparada. A ver. Esto no es fácil porque, bueno... No, claro, esto es en directo. Ahí está. Eso es, eso es. Bueno, ahí la tiene, ahí la tiene. ¡Vamos! Por si acaso se acaba el mundo, todo es tiempo de aprovechar. Corazón de vagabundo, voy buscando mi libertad. He viajado por la tierra y me he dado cuenta de que donde no hay odio ni guerra, el amor se convierte en rey. Tuve muchas experiencias y he llegado a la confusión, aunque he perdido a la inocencia, en el sur se pasa mejor. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Lo importante es que lo hagas con quien quieras tú. Y si te deja no lo pienses más. Búscate otro más bueno. Vuelve a enamorar. Dejamos a Pino preparándose para la próxima petición. Vamos a ver el número de teléfono, señores, que estamos en directo. Aquí lo ven, hagan su petición, escriben, le piden a Pino una canción, aquí lo ven, el número de teléfono de nuestro programa. Y Pino, lógicamente, coge su fantástico karaoke en directo desde Galdar y interpreta esa petición. Del norte de Gran Canaria, al sur de Tenerife, porque esta tarde, Marta, Mallorquín, veo que ya estás preparada para surfear en directo en una piscina muy particular, Marta. Aquí estoy una vez más, de decir, mujer miedosa, buscando el riesgo y haciendo actividades que puedan poner en peligro mi salud. Pero bueno, mira, hoy voy a probar una atracción que es única en Canarias que está en el Hotel GM. El jefe Victoria en el sur de la isla, en Nadeje, y se llama Wave Surf. Y como bien su nombre indica, es una ola para surfear, que en este caso lo haremos con una tabla pequeña. Pero para probar, antes de deslizarme por aquí, por donde después veremos salir el agua y esa ola que empuja bastante, según me han dicho, tengo a José, que es el jefe de animación de aquí del hotel, que me va a explicar cuáles son las recomendaciones, José, qué es lo que tendría que hacer ahora. Hola, Marta, ¿qué tal? Vamos con una breve explicación. Nos vamos a tumbar, vamos a dejar la tabla totalmente en el suelo, colocamos nuestra barriguita dentro de la tabla, mano derecha en la cuerda, mano izquierda en la otra cuerda, y vamos a simplemente continuar en nuestra posición del medio. ¿Y qué pasa si me caigo? Si te cae, lo más importante es soltamos la tabla, nos desentendemos de ella y vamos a hacer posición fetal hasta que la ola nos arrastra hacia arriba. Eso suena como que me voy a dar, pero bien. Bueno, esas serían las recomendaciones, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo tendría que tirarme? Pues creo que una vez salga el agua, sí, tengo que venir aquí con la tabla a hacer así, ¿no? A abrir las piernas y meterlo en medio y lanzarme, ¿no? Vamos a abrir los pies, vamos a colocar la tabla en el centro y nos vamos a dejar lanzar hacia abajo. ¡Ay, mi madre, qué miedo! Ten cuidado, Marta, ten cuidado. Vamos a poner el agua porque vamos a ambientarnos ya y en un ratito de si te digo si soy capaz de lanzarme. Vamos a ver, vamos a dejarla salir. ¿Esto me va a empujar? No, te preocupes. A ver. Nos mantenemos. ¡Dios mío! ¡Con cuidadito! ¡Dios mío! ¿Y me tengo que tirar ahí? ¡Madre mía! Ten cuidado, Marta, con precauciones, que esta chica se atreve con todo, la verdad. Yo no tengo tanto valor, lo confieso en directo en esta tarde de domingo. Bueno, nos vamos de crucero, pero no nos vamos a cualquier crucero, nos vamos a una auténtica ciudad flotante. Tiene de todo campo de fútbol, centro comercial y a este caballero que ven justo detrás de mí es el primer robot camarero del mundo. Usted le pide cualquier bebida y él se la prepara en directo. Presten atención. Hoy vamos a vivir una experiencia única en alta mar porque estamos en uno de los mejores cruceros de todo el mundo en el MSC Virtuosa. Acompáñenme. Caminar por aquí es como caminar por un auténtico museo porque esta galería LED te ofrece un millón de imágenes. Imagínense ustedes estar en este inmenso crucero con 22 plantas y no saber cómo ubicarse. Por eso, este panel es súper importante. Yo ahora mismo quiero ir a la planta número 6 porque ahí vamos a hablar con nuestro amigo especial, con Rob. Y ahora sí que sí, ha llegado el momento que tanto esperábamos y es probar el cóctel que prepara Rob, el primer robot humanoide en alta mar. ¿Se quedará bueno? Seguro, porque lo vamos a hacer nosotros. Ah, bueno, esa es la clave. ¿Quieres ver la lista de bebidas o crear nuestra bebida? Yo prefiero que tú crees la bebida. Venga, vamos a ello. Entonces, aquí podemos elegir. La pedido sin alcohol. Estamos en una hora que es mejor sin alcohol. Entonces podemos elegir jarabe de coco, de almendra, yo creo frambuesa, venga. Y vamos a elegir un refresco, yo creo que soda, ¿no? Venga, soda. Es un poco light. ¿Colemos hielo? Sí, y decoración también. Lo tenemos y lo podemos probar. Para ti, Paula. Yo me pido completamente de ti. Pues mira, nos ganaríamos la vida. ¡Qué bueno! Y después de recorrer este auténtico buque de lujo, Paula se ha ido a una escuela infantil con unos niños muy particulares. Son todos unos artistas porque tienen una capacidad para pintar, Paula, impresionante. Ya están listas. Bueno, decir, ¿eh? Aquí me has pillado porque en Gran Canaria estamos jugando literalmente en la escuela de él. Estamos disfrutando de una actividad única que se desarrolla aquí. Pero Mateo nos lo va a explicar mejor. Mateo, mira, ven conmigo. Dile a decir qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos? Pintando, ¿a qué sí? ¿Qué estamos haciendo? Pintando. Pintando. Muy bien. Está pegado. Está pegado el Mateo. El verde está pegado. El verde. Mira, Mateo, ¿y qué color es este? ¿Qué color es ese que tú tienes ahí? Mira, ese que tienes ahí, ¿qué color es? Naranja. Naranja. ¿Y el otro que llevas en la mano ahí? Verde. Verde. Bueno, es que vamos a preguntarle ahora mismo a L en qué consiste esta actividad porque él es el que ha creado toda esta obra de arte junto con todas sus compañeras y monitoras aquí en la escuela. Cuéntanos un poquito qué se trabaja en esta actividad. Hola, Paula. Aquí trabaja, nuestra escuela se inspira en la filosofía de las escuelas del norte de Italia, de Italia, perdón, de Reggio Emilia. Y en nuestra escuela trabajamos mucho con el arte, exploración con arte, material no estructurado, desarrollo de la imaginación, la creatividad. Y como ves, los niños se enganchan muchísimo a la actividad, se concentran, trabajan en equipo, comparten y es una maravilla. Bueno, y tanta maravilla porque aquí tengo que decir que llevamos un buen rato. Hola, ¿qué tal? Eso. Eso nos va a quitar hasta el micro. Llevamos aquí un rato pintando y ni se les escucha solamente. Está, di hola, di hola. Venga, eso di hola. Dile, hola, deciré. Está todo lleno de pintura pero aquí lleva un rato y no se les escucha nada. Eso es lo que más me llama la atención lo entretenida que es la actividad pero esta actividad guarda un secreto, ¿verdad? Sí. ¿Qué secreto hay dentro de esta actividad? Le enseñamos a decirle, chicos, qué va a pasar si se apaga la luz. ¿Sí o no? Sí. Sí. ¿Sí, Enzo? Sí, claro. ¿Y qué va a pasar si se apaga la luz, Enzo? Mirá, decirle que está el nieto lo de la cámara y le deciré va a haber magia. Díselo, díselo, va a haber magia. Díselo. Va a haber magia. que esta actividad sea tan luminosa y llamativa. Pues mira, Desi, esto, perdón, Paula, tiene un secreto y es que la luz neón hace resaltar muchísimo los colores. Bueno, Desire, como podrás comprobar, yo aquí me lo estoy pasando genial con Mateo, con Ele y con todos los niños que están en esta escuela infantil. Yo me despido y les recomiendo a todos que vengan a hacer la actividad. Díganle adiós a Desi y díganle adiós. 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 Bueno, dejamos a esos pequeños artistas con esas pinturas de color color que se iluminan en medio de la oscuridad y es hora ahora, es hora de irnos hasta la isla de Lanzarote donde Carlos está cerca de unos animales, Carlos, muy sorprendentes y poco vistos en Canarias. ¿Qué tal, Desire? Muy buenas tardes. Nos hemos vuelto al Rancho Texas, en Lanzarote, un sitio que a nosotros nos encanta, que tienen animales de todo tipo y hoy vamos a ver uno muy peculiar, pero antes de enseñárselo les voy a presentar a Patricia, ella es una de las encargadas de estos animales tan curiosos que vamos a conocer hoy y nos va a poner al día de todas las informaciones y curiosidades de este animal. Mira, Omar, enséñaselo a la gente para que lo vean en casa. Hoy vamos a estar con los pingüinos que justo ahora se están dando un remojón ahí al fondo de la piscina. Sí, ellos están acostumbrados a estar en el agua, en la tierra son un poco más torpecillos, pero en el agua son muy rápidos, que nos pueden alcanzar 45 kilómetros ahora. Yo te quería preguntar, porque la gente cuando piensa en un pingüino piensa eso, nieve, hielo, regiones polares, este calor que tenemos aquí en Canarias, este clima tan nuestro, ¿estos pingüinos no lo pasan mal aquí? Estos pingüinos son la especie de humboldt que viene de Chile, por lo tanto, en Chile no hace frío, no hay esos fríos polares, entonces están acostumbrados a vivir en climas calurosos como los nuestros. Pues decir, verás que estoy hablando muy bajito, pues estamos ya dándole de comer a los pingüinos que no terminan de fiarse mucho de nosotros, está claro que la presencia de gente de fuera, que no son los habituales, le genera cierta inseguridad, pero aquí estoy acompañando a Patricia en esta tarea tan bonita, que es la de alimentar a los animales, mira, ya nos hemos ganado un poquito su confianza, pero ellos se van acercando poquito a poco a ti y ustedes van contabilizando, ¿no? Sí, ahora, por ejemplo, se nos ha acercado Alfonso, que es uno de los machos que tenemos en el pingüinario, Alfonso ahora mismo se ha comido seis sprats, que nos está apuntando mi compañera Naira, porque así podemos saber cuánta cantidad de pescado se comen al día y llevar una dieta para ellos. Pues decir, ya lo ves, una tarea especial, espectacular y única, la que realizan aquí en Rancho Texas, en Lanzarote, y concretamente ahora, pues que estamos conociendo por los pingüinos. Unos animales muy sorprendentes que les hemos mostrado en directo esta tarde desde la isla de Lanzarote. Bueno, atención, porque esta tarde también tenemos otros protagonistas. Aquí los ven, nuestro plato está lleno de estos curiosos y juguetones gatos. Exactamente lo mismo que le ocurre cada día a nuestra siguiente protagonista. Se llama Faina, tiene ocho gatos en casa y para ella los gatos son sus hijos. Soy Faina, esta es mi gatita Yulia y tengo unos poquitos más. Comivir con ocho gatos es bastante divertido. A ver quién gana esta batalla. Y entretenido porque siempre pasa algo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, viene el cine. Faltas tú y un mes. La gente se queda asombrada. La palabra es ñu. Se quedan como en shock. Momento comida. Como ves, están todos entretenidos con la comida. Les he querido dar la mejor vida posible para que nos estén en la calle. Yo los amo como son, los adoro y lo que quiero es que sean felices y vivan lo más posible. Son como mis hijos porque les doy todo, los cuido, les curo las enfermedades, les doy los alimentos con lo mejor pienso posible que me puedo permitir. ¿Qué me acostaría con Nilo? Apareció primero Gandhi y después apareció Nilo. A mí es que no sé por qué, pero me aparecen los gatos de la nada. Parece que es algo que a las personas que nos gustan los animales nos pasa frecuentemente. Él es el dueño de la cama, Nilo. Ella es Umi, es la última que ha llegado a la casa y se ha adueñado del pollo de la cocina. ¿No quieres que cocine, mamá? Pero si te pones en medio, no puedo. Pues esta aquí donde la ven, Pipi, es una bandía. Le llamo la robamanta. Esa manta no te la puedes llevar, la estoy usando yo, Pipi. Pero mira, esta por la mañana, es que esta gata es mucho, ¿eh, Mibi? Se habrán fijado que tengo una que está amarrada allí porque esa la tiene como preferencia y se la lleva siempre. Mis ocho gatos son mi vida y no los cambiaría por nada. Y ahora llega el momento de nuestro pique sano. Hoy vamos a hablar de esos lugares llenos de vida que reúnen a los vecinos en pueblos y ciudades. Las plazas. Y por eso esta tarde nos preguntamos ¿dónde se encuentran las plazas más bonitas de Canarias? ¿En Tenerife o en Gran Canaria? ¿En Gran Canaria o en Tenerife? Decidan ustedes. Hoy el pique sano nos lleva a saber qué isla tiene las mejores plazas. ¿Gran Canaria o Tenerife? Y, Tiel, cada vez me gusta más el pique porque tener que hablar de lo mejor es muy fácil para mí. ¿Estás fijado dónde estoy? En la Plaza de España, una de las más bonitas de Gran Canaria. 5.000 metros cuadrados de plazas se unen a la Rambla peatonal de Mesa y López, una de las zonas comerciales más visitadas de la ciudad. Las mejores plazas están aquí indiscutiblemente. Y me falta algo que tú no podrás decir en ninguno de tus piques. Aquí, la Unión Deportiva Las Palmas celebra todos sus triunfos. Este primero, Las Palmas este primero. Triunfos del verbo triunfar. Algo que ustedes en el fútbol te ve un poquito perdida que esto va de plazas como por ejemplo esta situada en el centro del casco histórico de La Laguna y que lleva el nombre del adelantado Alonso Fernández de Lugo. Su fuente central es de mármol y su construcción se realizó en Francia llegando a esta plaza en 1870. Muy pocas plazas tienen la historia y tienen el significado que tiene esta plaza de Tierra Laguna. Belleza e historia, una combinación amiga Paula difícil de superar. En este pique ya te ha adelantado. Historias las que cuentas tú y Tiel. La plaza del Pilar ubicada en el barrio de Guanarteme es una de las plazas más significativas de España. Antiguamente esta plaza servía como delimitación entre el municipio de San Lorenzo y las Palmas de Gran Canaria. Eso es un escaparate para todas las personas que nos visitan. Esto es The Best, The Best, The Best. The Number One. En la plaza del Pilar siempre hay un motivo que te hará venir hasta aquí. Mira Paula, te voy a bajar los humos que te veo un poquito subidita. A ver, ¿en Gran Canaria hay alguna plaza que la hayan bautizado como la Plaza del Príncipe? No, ¿verdad? Pues aquí sí porque somos más importantes. Se inauguró en 1860 en honor a Alfonso XII. Aunque si por algo es conocida esta plaza es por el carnaval. Aquí está la estatua de Don Enrique González, padre de las Murgas de Canarias. Paulita, en este pique se te viene la marejada, marejada. Voy por amor sobre mi almohada, marejada, marejada. Anda que, ¿tú solo sabes hablar de carnaval? Menos mal que yo vengo hasta Balsequillo y te enseño la Plaza de San Miguel y aprovecho para contarte que aquí se celebran las fiestas de la suelta del perro maldito. Después de la representación en esta plaza no solo suena marejada sino que también se baila La Ventanita del Amor, El Quiereme de Edwin Rivera. Hablan de plazas bonitas en Tenerife y aquí está una de las más bonitas en San Miguel Arcángel de Balsequillo. Esta es una plaza muy preciosa. No hay un solo rincón de la isla de Gran Canaria que no sea bonito. Amiga Paula, lo siento, pero nada se puede comparar a la plaza de la patrona de Canaria. Punto de encuentro de peregrinos de todas las islas que vienen a venerar a la Virgen Morenita, custodiada por los guanches y acompañada de la Basílica de Candelaria. Hacen que esta plaza sea una de las más bonitas de toda Canaria. No hay plaza como es tanto a Canarias. Y colorín colorado, este pije se ha acabado y el chicharrero ha ganado. Y ahora quiero que presten atención a este titular que van a ver en imágenes. Ojo porque el dato es sorprendente. El curioso caso del pueblo ha sido condenado a ser el más contaminante de Canarias por coches que no circulan por sus calles. Cada vecino de Tejeda tiene una media de 17 vehículos. Son los datos de un estudio. Nos hemos ido a Tejeda para saber dónde guardan tantos coches. La respuesta en este reportaje. Tejeda es conocido por ser uno de los pueblos más bonitos no solo de Gran Canaria sino de toda España. un lugar en el que viven cerca de 1800 personas y en el que hay censados más de 17 vehículos por cabeza. 17 coches por habitante pero eso es una animalada. Rarete eso. Rarete, rarete. Qué barbaridad. Debería tener uno, dos como mucho. Eso creo que es demasiado. Entiendo que tengas coches siendo de Tejeda porque claro, para moverte y tal pero 17... yo tengo uno y si son 17 ¿dónde están los 16? Veo su garaje, veo su coche, me faltan otros 16 donde los tiene guardados. Entonces, ¿qué usieron este? Bueno, pues nada, pues entonces me tocará seguir buscando vecinos a ver quién es el que tiene los 17 coches. Yo por mucho que caminamos las cuentas no me salen a no ser que tengan los 17 coches ahí escondidos. Con estos datos sobre la mesa Tejeda se coloca como el municipio de Canarias con más emisiones de CO2 per cápita. Algo sorprendente para un municipio tan pequeño y rural. Pero, ¿a qué se deben estos números tan preocupantes? ¿Cómo se explica que haya tantos coches en un municipio tan pequeño como Tejeda? Las empresas que se dedican al renta cara han considerado que Tejeda, dada la tarifa del impuesto municipal de vehículos y la rapidez con la que se tramitan sus expedientes, decidieron venirse aquí y fijar su domicilio fiscal aquí. ¿Y cuánto dinero recauda el ayuntamiento de Tejeda con tantos vehículos aquí matriculados? Es difícil fijar una cantidad puesto que los vehículos causan altas y bajas. Calculamos una medida de 350.000 euros lo que se puede recaudar por ese concepto. Unas buenas condiciones fiscales que han convertido a Tejeda en un lugar más que atractivo para las empresas de alquiler de vehículos tanto a nivel autonómico como nacional. Y atención porque los expertos son contundentes. El año 2023 fue el año más seco en las islas desde que existen registros y este, el 2024, no lo está mejorando demasiado. No ha llovido suficiente y lo poco que ha llovido ha producido grandes estragos. Hemos vivido con ustedes en directo como agranizado en muchas localidades de Canarias o las que han inundado barrios como el de San Cristóbal en las Palmas de Gran Canaria y lluvias torrenciales que convertían las calles, por ejemplo, de Fuerteventura en auténticos ríos. ¡Brutal! ¡Oh, no! El bar se inunda, el bar se inunda. Yo espero que tranque. ¡Ya viene! ¡Ya, ya, ya, ya! Se nos va la silla, se nos va la mesa. ¡Ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Go! ¡Opa! ¡igma esto! ¡Llevó la banda, se la llevó! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! Empezó la nevada. Ahora sí le está dando duro. ¡Franizando! ¡Mira, mira, mira! Se nos entró dentro de la peli. ¡Viva, viva, viva! Mirando a los vecinos en los granizos porque no puede subir nadie para que pargue. ¡Viva, viva, viva! Bueno, y es hora de volver a Galdar. ¡Viva, guapino! A ver si me puede cantar la canción del rayo de sol de los diablos. Un saludito. A ver, deciré. ¡Un rayo de sol! Nos piden un rayo de sol de los diablos. ¡Vamos para allá! ¿La tenemos? ¡La tenemos! ¡Venga, vamos allá! ¡Viva, guapino! ¡Viva, guapino! ¡Viva, guapino! la 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 un rayo de sol me trajo tu amor un rayo de sol a mi corazón llegó y me dio tu querer vamos aplaudan un poco por favor y tanto y tanto busqué y al fin logré y quiero ser parte tuya dentro de ti siempre está ser quien es suya tu alegría y felicidad la 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 Pino desde Galdar, le canta lo que usted quiera en directo. Estamos en verano, pero no hay verano sin playa. Y no hay playa sin un buen bocadillo. Hemos hecho un recorrido por los más famosos de Canarias. Y hemos encontrado, señores, los mejores bocadillos de pata. Atención. El verano es sinónimo de vacaciones. Y vacaciones implica no cocinar y disfrutar en la playa. ¿Pero qué nos llevamos de comer? Pues yo les recomiendo un buen bocadillo de pata. Empezamos con la pata caliente en Pedro Infinito. India, tenemos un secreto. ¿Dónde se come el mejor bocadillo de pata? La pata caliente de chamán. Los principales ingredientes del éxito de este bocadillo son el amor, la dedicación y el cariño. Para terminar, con este bocadillo de pata con salsa Aníbal, le vamos a añadir ya el quesito tierno. Y ya finalizado. Pues muchas gracias, Keila. Me lo llevo para disfrutarlo en mis vacaciones. Hasta luego. Y de chamán nos hemos venido hasta Telde, porque ¿dónde podemos comer otro bocadillo exquisito de pata? En bocadillo yasmina. Vamos a ver cómo se elaboran. Un bocadillo con pata, que es una leónica. Vale, ¿para llevar o para llevar? Para llevar. Madre mía, ¿cuánta rapidez, cuántas patas hacen aquí al día? Pues mira, estamos entre 12 y 14 patitas entre semana. Luego el fin de semana son un poquito, de 16 a 18 patitas. Madre mía, ¿y qué tipo de bocadillo es el que más se pide aquí? Pues mira, tenemos solo pata, tradicional, pata con queso, que puede ser queso tierno, queso plato, y se le puede añadir alioli. El que más triunfa es el pata con queso. Eso es lo que más sacamos. Yo soy de pata con queso y alioli. No, pues en alioli, el alioli le da un toquecito. ¿Va a ustedes? Pues con esto y un bizcocho, ya saben qué bocadillos comerse para irse a la playa, a la piscina y a disfrutar del verano. Y es momento de volver a la isla colombina, a La Gomera. Estamos estrenando un recinto hotelero, un hotel de cuatro estrellas que tiene, desde luego, las mejores vistas de Canarias y Tiel. Pues sí, deciré, ya que me ves relajado. Tengo toda la piscina para mí. Estoy, vamos, aquí no soy yo ni un alma. Qué privilegiado soy, qué privilegiados somos. Para mí solito, deciré, tengo la piscina, soy el primer huerto del hotel. Y bueno, yo en este último directo no me voy a estresar. Yo no me voy a estresar, deciré, te enseño un poquito, mira, el exterior del hotel. Aquí desde mi hamaca te lo describo. Este es el hotel, Bancal Hotel Anespa, y precisamente tiene ese aspecto de bancales, de esos escalones que están en las huertas aquí, sobre todo de La Gomera, que en cada escalón se planta todo tipo de productos. Y yo, fíjate, ahora mismo me acaba de entrar un poquito de hambre, deciré, y fíjate lo que tengo aquí a mi lado. Este pulpito a la brasa de uno de los cuatro restaurantes que hay aquí en el hotel. Y es un producto 100% canario. Y claro, a mí me ha entrado la fatiguita. Hay que probarlo, claro. Pruébalo, hombre, que te vea un poquito... Te veo pasándolo mal. Es el que placer comer en la piscina, deciré, no me vas a decir que no, sí, sí. Estoy súper estresado. Pero bueno, aquí tengo el plato, ahora me lo termino de comer, deciré, porque yo creo que lo que toca y lo que me apetece es un bañito, porque yo, no sé, tengo un poquito de calor y demás. Así que me voy a ir preparando, porque aquí estoy en uno de los solarium del hotel. Y fíjate qué espectacular. Hay dos solarium, cinco piscinas. Y qué espectacular está Infinity Pool. Por favor, con las vistas a Tenerife se ve, pues, el Teide. Desde arriba, yo te la voy a enseñar. Qué bonito. Me voy a ir preparando en directo. Ahí vemos a Itiel, es el primer huésped de ese hotel que abre sus puertas mañana lunes 1 de julio en la isla de La Gomera. Itiel está a punto también de estrenar esa Super Infinity Pool, esa piscina infinita. Ahí está, no me está escuchando, pero él ya está con su bañador después de haberse comido ese pulpito tan rico, dispuesto a darse ese super chapuzón en directo. Es que si nosotros no nos bañamos en directo, este programa no sería 25 grados. Ahí está, nadando rumbo a esa Infinity Pool, al final de esa piscina que tiene como imagen, al fondo ya lo ven, el sur de la isla de Tenerife, el Teide, tiempo despejado, tiempo para disfrutar. Oye, es una imagen que les estamos dando en directo absolutamente espectacular. el fiel reflejo de que vivimos en un auténtico paraíso. Es la prueba definitiva. No me digan que no. Bueno, con esta imagen de Itiel disfrutando de ese hotel que ha abierto excepcionalmente las puertas, así que desde aquí les agradecemos porque se estrena, se estrena un nuevo hotel en la isla de La Gomera. ¡Qué felicidad! Bueno, pues ahora nos vamos hasta el sur de Tenerife. No sé si Tiel puede ver a Marta, pero ya ha llegado el momento de resolver la gran duda si Marta está definitivamente lista para surfear en directo. Estoy sonriendo, pero la verdad es que estoy muerta de miedo porque el agua da de fuerte en los pies que no vean. Esto tiene que venir a una velocidad tremenda y creo que hay más niveles, aunque a mí me han puesto en iniciación. Ya me duele el agua estar en los pies. Bueno, voy a tener que soltar, por supuesto, el micro, el retorno y todo porque no se puede mojar. Y a coger la tabla y a lanzarme y que sea lo que Dios quiera. Espero que no me pase nada. Si no, van a ser todos testigos de este momento. Que no, que no te va a pasar nada. Bueno, Marta suelta el micro. También se va a dar un chapuzón, pero un chapuzón para demostrar que esa masterclass le ha servido para surfear una de las olas artificiales más divertidas de Canarias. Ahí la ven ya preparada, coge su buggy con muchísima destreza porque ella se atreve con todo. Es que aquí nos atrevemos con absolutamente todo. Recibe las últimas indicaciones del monitor y con mucha seguridad y precisión. Ahí está Marta Mallorquín. ¡Bien! ¡Qué concentrada! Muy concentrada, disfrutando de esa piscina artificial, de esa sala artificial. Esta mujer se atreve con todo. Con absolutamente todo. Ella, muy segura, está disfrutando y ustedes también en casa de ese momento en directo. Ahí está. Lo hace fenomenal, lo hace genial. Ella no se cae, ella sigue preparada, surfeando como nadie. Esa ola artificial en el sur de la isla. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Marta! ¡Ay, Dios! Ahí está la repetición del momento en el que la ola pierde el control y la arrastra. ¡Ay, Dios! ¿Está bien, Marta? Yo creo que sí, ¿no? Sí, me dicen desde el control de realización que sí, que está bien, que solo asisto un pequeño susto, pero bueno, que se ha recuperado rápidamente. Están siendo muchas las peticiones, no paramos de recibir llamadas y mensajes. La última, Enrique, que sigue en directo desde Galdar, con Pino. Atención, nos llega desde Arrecife de Lanzarote. Es una petición de José. Escuchen. Hola, buenas tardes. Soy José de Arrecife. Era para ver si me podías cantar vacaciones de verano de Fórmula Quinta. ¡Buah! Mi abuelo se vuelve loco, ¿eh? Hombre, pega mucho vacaciones de verano, Enrique. Eso es, Pino. La última petición que nos piden hasta el momento es vacaciones de verano de Fórmula Quinta. Ah, pues, felicitamos a todos los que se vayan de vacaciones. Venga, vamos a por ello, por la canción. Eso es. ¡Vamos! Toda mi vida ha cambiado desde que te conocí. Paso las noches soñando y espero el momento de estar junto a ti. Atrás se queda el invierno, la primavera es mejor. Pronto en verano estaremos, tú y yo sentiremos los rayos del sol. ¡Vamos! Vacaciones de verano para ti, caminando por la arena junto a ti, vacaciones de verano para mí. Hoy mi vida comienza a despertar sin hablar y soy feliz. ¡Olé! ¡Vamos allá! ¡Qué alegría, Pino! Bueno, con la alegría de Pino la tenemos que despedir por esta temporada y con esta alegría, esta misma alegría es lo que hemos intentado transmitir cada fin de semana, pasarlo bien en directo en 25 grados. Queridos y amables espectadores, hoy acabamos una temporada cargada de emoción. ¡Contenta! Yo estoy contenta pero soy muy nerviosa. ¿Qué tal? Me quedo sin nada. De diversión. ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Qué asco! ¡Es el campeonato! ¡Qué asco! Con historias de amor que han llegado a todos los hogares de Canarias. Eres la mejor abuela del mundo. Te amaré por siempre. Y a ti, mi niño. Y a ti. Estoy como un auténtico piloto reverente escoltado por estos personajes. Cada fin de semana nos hemos propuesto entretenerles, sacarles una buena carcajada. No te quieres esperar, si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Mira, 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 mira. Bueno, para la salud de mi piquito, gracias. Recorriendo en directo todas las islas. La paella más grande de Europa, madre mía. Segura. Ya. Venga. ¡Vamos! 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 Y grandes exclusivas. La lotería del niño, Marta, que estamos de los nervios. Coincide, ¿no? Sí, sí. Vamos a ponerla aquí. A punto de llegar, aquí lo vemos, Papá Noel. Hasta el mismísimo Papá Noel viajó desde Laponia para estar con nosotros en directo. Y mucha felicidad, ¡Feliz Navidad, Canarias! Porque nada es suficiente para agradecerle su confianza. Son nuestra joya más preciada. Acabamos una temporada, pero... Esta autora sabe que es mejor no hacer predicciones sobre lo que deparará el futuro. Desi, ¿preparada? ¡Preparada! Sin embargo, este viaje no acaba aquí. Es un simple Nos Vemos Pronto. Así que, solo me queda emplazarles para una nueva y maravillosa temporada. Porque, ya saben, queridos espectadores, que cada fin de semana subimos la temperatura de la tele a 25 grados. Atentamente, deciré Hernández. Ahora solo me queda desearles que disfruten ustedes de un buen verano en el mejor lugar del mundo, en nuestra tierra, en Canarias, en nuestro particular paraíso. Les espero muy pronto en una nueva entrega, en una nueva temporada de 25 grados. ¡Que sean felices! ¡Que sean felices!